Desde el sábado 4 del mes en curso hasta el próximo domingo 12 se viene desarrollando una agenda de actividades con mira a concienciar sobre la importancia de evitar la contaminación del aire. Sobre esta iniciativa que ha tomado la UFNE de la mano con la diócesis de San Francisco de Macorís, Maridalia Lora ofrece los edalles. La Universidad Católica Nordestana junto al Obispado de San Francisco de Macorís y un conjunto de instituciones tienen ya 16 años celebrando en San Francisco de Macorís lo que es la jornada aire limpio, vida sana. En este año 2019 corresponde pues la decimosexta jornada, ya es una actividad que está instituida por la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Es el primer pueblo, la primera ciudad en el país que celebra esta actividad motivados para la no circulación de vehículos de motor y con esto pues evitar la contaminación. La actividad de cierre de esta jornada es la caminata por la vida en donde se incentiva al igual que los otros actos a la disminución del uso de los vehículos de motor con el objetivo de crear una cultura ecológica a nivel local, regional y nacional. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.